Las pesadillas que se te pueden venir subiendo a la montaña más alta del mundo es ver la muerte tan de cerca, ver las avalanchas, ver esas grietas, ver que no tienes agua, ver que has caminado tan poquito y llevas tanto tiempo invirtiendo en 100 metros, 4 o 5 horas, no te está rindiendo el tiempo, no te está rindiendo el oxígeno ni la comida, pero lo más bonito de todo es que yo estoy persistiendo ante la adversidad y no me importa cómo llegues, sino es llegar allá. Para mí lo más grande es el camino.